El corazón humilde Podrá conocerte El corazón contrito Tú no despreciarás Reconozco que soy pecado Lávame de toda mi maldad Soy un sacrificio en el altar Me quebranto solo al escucharte Cuanto más me rindo Más te necesito Cuanto más te busco Más en ti confío Purificame Y seré limpio Dame tu espíritu No te apartes de mí Enseñame el camino Que debo seguir Toca hoy mis labios Y te confesaré Crea en mi nuevo corazón Quiero ser sensible a tu voz Solo por tu sangre puedo entrar Y con manos santas Adorar Cuanto más me rindo Más te necesito Más te necesito Cuanto más te busco Más en ti confío Más en ti confío Oh 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 Yo solo a ti, ten compasión de mí, acércame más a ti. ¿A quién más iré sin ti, a quién tengo yo? Yo solo a ti, ten compasión de mí, acércame más a ti. ¿Cuánto más me rindo? Más te necesito. ¿Cuánto más te busco? Más en ti confío. Más en ti, ten compasión de mí, acércame más a ti. Dame tu espíritu, otra parte de mí. Dame tu espíritu, otra parte de mí.